Te quitó la vida a mi hija, cobardemente, cobardemente porque, pues, ¿qué le puedo decir? No hay palabras para esta tragedia, señora. No hay palabras porque le quitó la vida como un arma de fuego, no le dio chance de defenderse ni nada, solo de una persona cobarde puede hacer eso y la verdad es que me enoja demasiado. ¿Qué es lo que ustedes saben como familia? ¿Hubo algún problema entre ellos? ¿Alguna discusión? Pues, realmente, nunca miré que él la tratara mal en público. El tiempo que yo lo conocí porque como dos o tres veces conviví con él, que salimos a desayunar o almorzar en la capital y una vez que visitó a ella aquí, que vinieron juntos. De la capital a pasar unos días y nunca vi que la tratara mal. Entonces, no sé realmente qué sucedió detrás de la puerta de su casa. No lo sé y hasta el día de hoy, pues, también yo me pregunto qué pudo haber pasado, qué lo pudo motivar para quitarle la vida a una muchacha tan llena de vida, tan amorosa, tan cariñosa, porque, si se puede dar cuenta, es un caso que ha conmovido más por ella, porque era una persona muy conocida acá. Muchísimas personas la conocían. Y sí, también, verdad, por la forma como le quitó la vida. Creo que por eso le llamaba mucho la atención. ¿Ellos vivían juntos? ¿Eran novios? ¿Cuál era la relación en sí de ellos, señora? No vivían juntos. Ella vivía sola. Él era su enamorado. Cuando mi hija tenía un novio, ella me decía, mamá, esta persona es mi novio, y lo traía aquí a la casa. Y ella siempre fue muy, ella fue un espíritu libre. Y ella, cuando tenía un novio, ella no andaba con rodeos ni nada. Lo traía aquí a la casa y me decía, mamá, es mi novio. Pero de él nunca me dijo, mira, mamá, es mi novio. Me dijo, es un amigo. Un amigo que la invitaba a salir, o a lo mejor la pretendía, ¿no? Pero a mí nunca me dijo, es mi novio. Eso es todo lo que yo... Es decir, que no tenían mucho tiempo de convivir juntos. No tenían mucho tiempo. Tal vez tenían unos cinco o seis meses que yo empecé a saber de este muchacho. ¿Cómo se conocieron ellos? Tengo entendido que estudiaban juntos, señora. Sí, porque mi hija entró a la escuela politécnica y él ya estudiaba en la escuela politécnica. Entonces, él era de una promoción más antigua, ¿no? Ella era de los nuevos, pero mi hija pues se salió de la escuela por sus razones. Tenía ya para salirse de la escuela politécnica, pero después que ella se salió, ella siguió frecuentando esas amistades que ella hizo en la escuela. Entonces, ya cuando él se graduó, pues se quedó... Mi hija cuando salió de la escuela se quedó viviendo en la ciudad y entonces ella seguía frecuentando esas amistades y fue ya al final que conoció a él recientemente, porque mi hija tiene como más de dos años que salió de esa escuela, de la escuela politécnica. Pero se quedó con las amistades, como le digo, y pues terminó en las manos de este hombre que le quitó la vida a mi hija. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella y de qué hablaron con su hija, señora? ¿Se recuerda? Pues la última vez que ella me llamó fue para el Día de las Madres, porque siempre mandaba mensajes de WhatsApp, pero de llamada a llamada fue que me llamó y me dijo, feliz Día de las Madres, te amo mucho mamita. Y yo le dije, qué gracia, ¿no? Lo normal, pero nunca sospeché de nada. Ella siempre estaba contenta. Yo voy a terminar, señora, haciéndole esta última pregunta. ¿Qué espera usted ahora después de esa trágica muerte de su hija? ¿Pediría a las autoridades que investiguen para poder determinar qué fue lo que ocurrió en este hecho tan lamentable? Sí, me gustaría sí que investiguen poco más, porque sí tengo unas dudas y no, pues por el momento, pues solo fui a traer el cuerpo de mi hija, pero no me enfoqué. ¿No tiene mayor información? No tiene mayor información. No tiene mayor información, nada más lo que me dio el INACIF. No me he comunicado con la fiscal auxiliar para saber qué fue lo que realmente pasó, pero sí me gustaría llegar al fondo de esta situación, porque no se vale quitarle la vida a una persona que… Ella estaba llena de vida y ella daba vida a otras personas con su alegría. Siempre fue una niña alegre y así quiero que la recuerden las personas, como una niña alegre. Y que también quiero dar un mensaje a las muchachas, que no se dejen, que si algo les pasa en su casa, que hablen, que lo digan, que no se queden calladas. Si están pasando una mala relación con alguien, si alguien las trata mal, que hablen, que no se dejen, porque a lo mejor ellas por pena no lo dicen y puede terminar como terminó mi hija.